Hoy me doy el gusto de empezar por el Uruguay, ya que Eric Fagundes fue el hombre protagónico del día, premio a la combatividad y claro que fue combativo porque gran parte de la etapa estuvo en solitario en la fuga, eso no es nada fácil una cosa es meterse en una fuga de 15, 20, otra cosa es muchos kilómetros tú solo para él fue una sorpresa como lo dijo en sus declaraciones posteriores pero ahí está ganando protagonismo y aplausos para este chico de tan solo 25 años